Consagración a la Virgen María, Madre del Carmelo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh María, Reina y Madre del Carmelo, vengo hoy a consagrarme a ti, pues toda mi vida es como un pequeño tributo por tantas gracias y beneficios como he recibido de Dios a través de tus manos. Tú miras con ojos de particular benevolencia a los que visten tu escapulario. Te ruego que sostengas con tu fortaleza mi fragilidad, ilumines con tu sabiduría las tinieblas de mi mente y aumentes en mí la fe, la esperanza y la caridad, para que cada día puedas rendirle el tributo de mi humilde homenaje. El Santo Escapulario atraiga sobre mí tus miradas misericordiosas. Sea para mí prenda de tu particular protección en luchas de cada día. Y constantemente me recuerde el deber de pensar en ti y revestirme de tus virtudes. De hoy en adelante me esforzaré por vivir en suave unión con tu Espíritu, ofrecerlo todo a Jesús por tu medio y convertir mi vida en imagen de tu humildad, caridad, paciencia, mansedumbre y espíritu de oración. Oh Madre amabilísima, sosténme con tu amor indefectible, a fin de que a mí, pecador indigno, me sea concedido un día cambiar tu escapulario por el eterno vestido nupcial y habitar contigo y con los santos del Carmelo en el reino de tu Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.